Hola chicos, soy Eduardo García, vuestro profe de coral del Centro de Mayores de la Estrella en el Distrito de Retío. Y bueno, vamos a continuar las clases donde las habíamos dejado. Como siempre, desearos que estéis todos bien. Nosotros aquí seguimos bien. Y bueno, vamos a proseguir, como os he dicho, donde lo habíamos dejado. Habíamos estado hablando de la síncopa y de los contratiempos, ¿vale? La síncopa dentro del compás. Bueno, voy a repetir un poquito lo que dije la última vez, desarrollándolo. Acordaros, básicamente lo que dimos fue esto. Estas dos figuraciones. Que como ya os he explicado la semana pasada, cuando tú ves que hay una negra en medio, ¿vale? Dices, aquí hay algo raro, aquí hay algo que no está muy normal, ¿no? Bueno, pues, obviamente, como ya os expliqué, la mitad de la negra va para la primera parte, que sería esta. Y la otra mitad de la negra va para la segunda parte. Lo que sería el equivalente a poner cuatro corcheas y ligarla en medio, que todo esto equivale a una negra. Y aquí, pues, lo mismo, aquí la mitad de la negra iría para la primera parte, y lo que queda, que es una negra, iría para la segunda. Es como coger dos corcheas y una negra y ligarlo. Esto hace, en total, una negra con un puntillo. ¿Cómo se hace? Si esto es la, 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 la. Esto sería la, 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 y luego lo que nos queda de la siguiente negra, perdón, de la negra, que sería esa, con la siguiente la la ala y aquí la la luego que queda la negra que es la con la otra la la recordad que la síncopa es un sonido que empieza en parte débil y se prolonga a parte fuerte hay gente que no entiende como entonces esa síncopa esto puede ser una síncopa lo que os he escrito antes si resulta que va de todo dentro del mismo compás acordaros que ya lo expliqué la semana pasada que esto es fuerte esto es débil esto es fuerte y esto es débil siempre, a pesar de que el primer golpe de cualquier compás sea 2x4, 3x4 o 4x4 sea fuerte, luego dentro, por el tema de la subdivisión que ya os expliqué cada dos corcheas la primera es fuerte y la segunda es débil por ejemplo si tú ligas todo este golpe es fuerte y todo este golpe es débil pero luego dentro de cada uno de esos golpes la primera cochea es fuerte y la segunda es débil luego si tú ligas haces esto en realidad estás haciendo un sonido que va de débil a fuerte ¿son igual de fuertes estas dos? no esta cuando estaba en el conservatorio nos lo explicaban esta sería como semifuerte esta sería fuerte de verdad débil semifuerte y débil ¿de acuerdo? más o menos luego esto sí es una síncopa ¿correcto? bueno pues vamos a continuar en el libro y lo vamos a ir haciendo de dos maneras quería poneros un par de ejemplos de esto de lo de la síncopa mirad por ejemplo en la canción de Cantares de Yoha Manuel Serrat cuando hace este trozo que es caminante no hay camino eso es asincopado fijaros que yo doy el golpe no canto nada caminante no hay camino es como si fuera al contrario si fuera a tiempo sería caminante no hay camino ¿veis la diferencia? caminante no hay camino eso sería a tiempo como es a contratiempo vale es una síncopa caminante no hay camino se hace camino al andar eso sería a síncopa ¿de acuerdo? bueno pues ahora explicado esto vamos al libro bueno estas lecciones ya las hicimos el otro día las 124 y las 125 pero las vamos a repetir porque en realidad son donde se explica realmente bien la síncopa ¿vale? bueno pues empezamos un dos vuelvo a recordaros también el tema del contratiempo recordad que aquí yo doy el golpe y a continuación doy la nota La, 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 ¿vale? Eso sería una nota contratiempo. Vale, la vamos a hacer ahora sin boli. Un, dos. Muy bien, vamos con la 125. Ahora en tres por cuatro. Un, dos, tres. La, 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 la... La 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 la. En estas piezas que tienen muchas notas seguidas en frases muy largas te quedas sin aire con facilidad. Vamos a hacerla ahora sin boli. 1, 2, 3 1, 2, 3 Ya os va a parecer una locura Bien Compás de compasillo, 4x4 Fijaros, a lo mejor no entendéis esto Espero que sí Esto es algo parecido a lo que yo os decía de la subdivisión Esto, si lo transformas en 2x4 Esa negra sería una corchea Esa blanca sería una negra Y estas dos corcheas semicorcheas Luego esto sería Si fuera un 2x4 sería una síncopa ¿De acuerdo? Compás de compasillo, pues como está escrito en negra o blanca y tal Ahora mismo aparentemente no lo es ¿Vale? Tiene un montón de contratiempos Síncopas Contratiempos, contratiempos, contratiempos Síncopas Otro contratiempos Se las trae la piececita esta ¿Vale? Es toda a contratiempos Vamos con ella 1, 2, 3, 4 La, 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 la La, 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 la. Vale, muchas cosas que ver. Aquí la más complicada quizás sería esta que es una doble síncopa. O sea, esto sería, si lo hiciéremos sin las ligaduras sería la, 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 ¿no? Pues entonces aquí quitamos la primera L y es la, 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 y ahora la otra L, quitamos la L de la siguiente, la, 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 ¿cómo quedaría? La, 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 ¿vale? Si puedo lo explico ahora en la pizarra, cuando acabe con esta página. La vamos a hacer ahora sin boli, fijaros todos los contatiempos que tenía, aquí esto está puesto, vamos a decirlo en lenguaje coloquial, la mala leche. Porque esto, y esto es exactamente lo mismo, entonces confundo un poco porque si tú como músico, si estuviera leyendo yo ahora mismo esto a primera vista, no fuera el libro de Solfeo, es un poco raro, ¿vale? En realidad si no se escribe o se escribe así o se escribe así, normalmente se tiene que escribir así, con la negra en medio. Aquí tenía que haber puesto una cochea negra y cochea, ¿de acuerdo? Vamos a repetir la pieza ahora sin boli. Un, dos, tres, cuatro. La, 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 la La, 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 la. Otra cosita que puede producir confusión es este silencio negra y ese puntillo. El puntillo recordad que sería un silencio cocheado. Entonces, la, un golpe, la, 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 ¿vale? Bueno, vamos a proseguir con la 127. Un, dos. Aquí hace tres cuartos de lo mismo, aquí pone esto y después pone esto, esto y esto es lo mismo, ¿de acuerdo? La cochea ligada a negra es igual a una negra con puntillo, así que es exactamente lo mismo. Vamos a repetirla haciendo 27. Un, dos. Bueno, os voy a explicar a pizarra como os he dicho antes esa medida que hemos visto antes que es un poco complicada. Sería en la lección 126 los tres últimos compases. vamos a hacer lo primero sin las ligaduras esto es fácil así sería muy fácil bien, vamos a poner aquí aquí lo que hace es esto entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? nos cargamos la primera L y nos cargamos esta L ¿de acuerdo? ¿cómo quedaría? la-a-la-a-la 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 no sé si lo entendéis la-a-la-la vamos quitando las 6 de miro la-a-la-a-la espero que no hayáis entendido ¿vale? recordad, esto sería sin las ligaduras aquí habría una L, una L la-a-la-la-la-la pues aquí siempre hay que quitar la L de la segunda nota de la ligadura ¿de acuerdo? entonces, la-a-la-a-la y ahí tenemos la doble 5 ¿vale? volvemos al libro bueno, aquí estamos en la página siguiente página 38, lección 128 aquí quiero aclararos una cosa yo, cuando veo este libro pienso que la persona de la imprenta no tenía conocimientos musicales o si los tenía no sé por qué hizo esto, sinceramente cuando ahora que dentro de un par de páginas vamos a ver el 6x8 esto es una medida habitual de 6x8 o de tresillo eso así nos escribe si estamos en una síncopa se escribe esta corchea se escribe exactamente igual que esta para que se vea que estos son dos tiempos o sea, así y que luego quedan las dos corcheas sueltas en otro tiempo facilita muchísimo la lectura esto no es correcto escribirlo así se puede entender sabes que va una corchea, la negra y la otra corchea pertenecen o sea, esta corchea es la última parte del segundo tiempo y este sería el tercer tiempo pero así escrito confunde bastante y aquí no confunde tanto pero igual tendrían que ir de dos en dos no de cuatro en cuatro al fin y al cabo estamos en un 4x4 ¿vale? bueno, pues vamos a hacer esta lección espero que he explicado eso os resulte más fácil hacerlo un dos tres la La, 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 la... Bien, aquí hay una serie de medidas que sin ser complicadas pueden despistar Esto que hay aquí y esto de aquí es exactamente lo mismo Recordad que una cochea ligada a una negra es una negra con puntillo Entonces esto y esto son dos tiempos y luego te quedaría la negra como el tercer tiempo La, 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 la Esa no es una medida complicada si la entiendes Y aquí como siempre la negra con puntillo, la silencio de negra con puntillo despista un poquillo Porque quieres hacer esta cochea antes de tiempo Esto sería la, sin la ligadura La, 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 la La repetimos sin boli Un, dos, tres La, a, 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 a lo que más confundo aquí de todo es esto. Esta corchea debería estar asociada a esta negra y suelta. Vale, vamos a la 129. Un, dos, tres, cuatro. La, 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 la la segunda parte la otra mitad a la tercera la primera mitad de esta negra pertenece al tercer tiempo y la segunda parte de la negra pertenece al cuarto tiempo os lo voy a explicar en la pizarra porque así es complicadito bueno como antes cogemos el libro estamos en el último compás de la primera línea de la 129 y una corchea una corchea una negra una negra y una corchea estas dos negras van en medio vale entonces aquí lo mejor que podemos hacer para entenderlo es subdividirlo poner medidas que conozcamos cada una de estas negras sería esto ligado entonces si lo hacemos poniendo todas las L esto es relativamente fácil la 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 tenemos que dividir aquí porque cada negra se tiene que partir en dos porque una parte, un trocito a la negra porque hace un tiempo y otro trocito a otro tiempo entonces la 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 segunda parte de la negra es a a la a la ¿cómo nos quedaría? la la la, a la, a la 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 a la, a la exactamente lo mismo acá abajo la la la, a la, a la una doble síncopa la 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 a la, a la ¿de acuerdo? espero que lo hayáis entendido bueno chicos nos vamos a despedir ya por hoy con esto, sé que se ha complicado bastante la cosita con el tema de las síncopas pero por si os sirve de algo esto digamos que es el final ya prácticamente de los binarios por ahora ¿vale? a partir de ahora vamos a empezar después de la página en la siguiente página lo que vamos a hacer la semana que viene es dar la las lecciones con notas en lugar de con Lala y a continuación os explico el 6 por 8 y ya dejamos aparcado un poquito todo este tema de los binarios es decir, esto de las síncopas es por ahora lo más complicado que nos vamos a encontrar este curso ¿de acuerdo? así que ya esto se acabó por esta parte ¿vale? ahora empieza como empezar de cero pero en lugar de de hacer las cochas de dos en dos la vamos a hacer de tres en tres pero bueno de eso hablaremos la semana que viene bueno chicos os deseo que paséis una buena semana un besito para vosotras un abrazo para vosotros chicos nos vemos la semana que viene hasta luego vamos a ver